¡Hola! ¡Buenos días a todos sin follower y bienvenidos a Golf It con Frigo Adri! ¡¿Qué pasa, frío?! ¡Oh, frío! ¿Cuánto tiempo hacía que no grabamos un vídeo juntos? O sea, la madre que le parió, ¿eh? Desde Japón, desde Japón Desde Japón, mira que parece que ha sido como hace poco tiempo Pero en realidad ha pasado ya tiempo, ¿no? O sea, coño Yo volví hace más de un mes ya, o sea, sí O sea, hace más de un maldito mes Y bueno, estamos en Golf It, chicos, que es un juego bastante, bastante divertido Y que se está ahora poniendo de moda en YouTube Y hemos dicho, ¿por qué no probamos? ¿Por qué no lo probamos? Y vemos a ver si a los suscriptores les gusta Así que, hermanos, si queréis más de esto Un like a tope de papapapapapagua Sí, señor, darle un buen like porque vamos a tener... Es que es muy divertido el juego, ¿eh? Sí, es muy divertido, es competitivo Mucho Yo contra él, o bueno, Frigo contra mí Por cierto, que se nos acaba el tiempo Ah, es verdad, es verdad, pues venga, tira, tira, tira Vale, a ver, a ver, hermanos No tenemos ni idea de jugar, ¿eh? Es la primera... Madre mía, qué mal Bueno, quizá la puedo meter ¡Oh! ¡No! Hay que decir, Frigo, que hemos jugado una... una... antes Unos hoyos Unos hoyos antes, sí, ¿quién ha ganado, Friguiti? Pues nadie, porque hemos hecho una... ¡No! ¿Quién iba ganando, Friguiti? Venga, tío, me da la seta esa A ver, la cosa es... Quedan 30 segundos Hay que meterla en el hoyo ¡Hola! Ojo, 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 30 segundos quedan Bueno, fácil, fácil, llegamos ¿A dónde lo he mandado? ¡Oh! No me lo puedo creer No me lo puedo creer, pero estoy dentro ¡Uy! ¡Ay, madre mía! ¿Cómo puedo ser tan malo? No me lo puedo creer ¡Uy, madre mía! Casi faileo, casi faileo ¿Ocho? ¿Yo he hecho ocho? Sí, tú has hecho ocho y yo seis Madre mía, seis y ocho ¡Oh, my fucking God! Bueno, da igual Esto no es como un pizza Sino como acaba, Friguito Vaya Ya lo sabes, tú lo sabes, yo lo sé Every one knows it ¿Con qué me he chocado? ¡Ah! Ah, que tú y yo nos podemos chocar, Friguiti ¡Ugh! Vale, ahí... No, no, es el hoyo aquel Es el ahí A ver, a ver, tira para arriba ¡Pah! ¡Uf! Lo tengo ¡No, tío, no! ¡Ay, Gareth, ay, Gareth! ¡Ay, Gareth, ay, Gareth! Lo tengo, lo tengo, chicos Lo tengo, chicos Voy a hacer un hoyo en cuatro ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Pah! ¡He hecho par! Hostia, qué mal se me ha quedado Qué mal se me ha quedado ¡Buff! No puedo meterla Venga, Friguiti Alón, dos Ahí, despacito Ahí está, el uno y ahora el otro fácil Pues la remontada, se puede decir, ¿no? Porque te has hecho dos más que yo, creo No, yo he hecho cuatro, seis, cuatro ¡Doce, doce! ¡Doce, doce! ¡Oh, my fucking God! Cuidado, ¿eh? ¡Uf! Friguiti ¿Dónde está el hoyo? Parece que hay dos, ¿no? Friguiti No hay varios Vamos a hacerla a la vez Vale Una, dos Y tres ¡Uuah! Vale, supongo que habrá que meterlo aquí, ¿no? No, yo supongo que esto es malo Porque hay fuego Yo supongo que también La verdad, o sea Estamos en la sogra de Satan Quizá vamos poco a poco, ¿no? Mejor No, no, no ¡Quieto, quieto! Venga, pero Frigo, que pones stop Pones stop claramente además, ¿eh? Pones stop ¡Pah! Es que no No sé lo que significa No tengo coche ¡Pah! Es claro Es que, Frigo, tienes que Ya, ya Es el momento ya, ¿eh? Es el momento de conseguir Carnet de conducir, ¿eh, Friguiti? Yo no quiero decirte nada ¡Pah! No me digas nada ¡Ojo! ¡Uy, no! ¡Casi lo hago! ¡Madre mía! Que lo he vuelto a meter en el mismo sitio, colega ¿En serio? Friguito Madre mía, por favor Double boogie Double boogie Friguiti He hecho double boogie, Frigo ¿Tú me voy a hacer 8 boogie? Mola un huevo este Mola un huevo el juego, de verdad En serio, ¿eh, chicos? Mola un huevaco Ojalá lo apoyéis en plan Con muchísimos likes Que te suscribas al canal Si no lo estás Y que activas la campanita, por supuesto Porque este juego Más mola Más mola Vas a tener vídeos en los dos canales Efectivamente También en el canal de Frigo Si todo va bien Si todo va bien En el canal de Frigo Ahí está, ¿eh? 18-20 Estoy ganando, Friguiti Que el que menos puntos tenga gana, ¿no? En teoría Ah, que se pueden mirar los puntos Claro, Frigo, en el tabulador Ya lo he visto ¡Oh! ¡Madre mía! ¿Pero qué es esto? ¿El LOL? ¿En serio? ¡Oh! A ver, a ver, a ver A ver, a ver Que no se está quieto ¡Estáte quieto! ¡Estáte quieto! ¡Estáte quieto! ¡No, no, no! ¡Está tu... Me cago en... Uf, ahora Vale, vale, vale El LOL Hostia, el LOL ¡Es el Nexo, Frigo! Hostia, eso... ¡Cómo mola, tío, esto, eh! ¡No! ¡Aaah! Tendrás tú la suerte encima No, la ha dado, tío No, no me lo puedo Da igual Lo voy a hacer en uno, Frigo, eh Es el cristal del Crash Bandicoot Y ahora sí ¡Ojo! ¡No, no, no! ¡Tío, no, no! ¡No, madre mía! ¡Se quedó a nada! ¡Se quedó a nada, tío! ¡No me lo puedo creer! ¡Se quedó a nada, Friggyt! A ver, a ver Es que... Falla, falla, falla Por favor, falla, falla ¿Tío la ha metido? Sí ¡Madre mía! ¿En serio? ¡Madre mía, madre mía! ¡Birdy! ¡Birdy! No sé qué es eso Pero... ¡Birdy! ¡Birdy! ¿Creéis que lo puedo meter Entre esas dos? ¿Pero dónde hay que meterlo? Ah, buena pregunta Bueno, hay una flecha por ahí Mmm... Tú vas a lo simple, ¿verdad? Yo voy a la flecha esta ¡Oh, no se puede meter! No me lo puedo creer No se podía meter A ver, vamos por aquí ¡Ojo! ¡Ah! Y luego es el que me copia, ¿eh? Mmm... Yo te copio, sí ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Qué hago? Bueno, da igual Me vale, me vale Me ha valido, me ha valido Me ha valido eso, chicos No sé por qué Le he dado sin querer a un... Un golpe Un golpe de más Y me la ha sumado ¿Y ahora para arriba? ¿Dónde está el hoyo? O sea, buena pregunta ¡Oh! Pues no te vas a creer Pero lo he hecho ¿Has hecho el hoyo? No, pero sé dónde está ¡Oh! ¡Oh! Pues tú también lo has hecho ¡Madre mía! ¡Madre del amor bendito y hermoso, Friguiti! ¡Deja de copiarme, Folacoro! ¡Ojo, ojo, ojo! Vale, la flecha es para allá, ¿eh? Hostia, esto es súper largo, ¿eh? Sí Este es larguito, este es larguito Ah, está ahí, vale ¡Madre! ¡Me has movido, perro infiel! ¿En serio? Creo que con esto y un bizcocho, chicos Tío, que lo iba a meter de uno Y me has movido ¡Boggy! 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 ¡Venga, la ha metido también! ¡Hombre, normal! Pero es que me iba a meter en uno menos Bueno, no pasa nada, Friguiti No pasa nada Sí, sí que pasa Me has movido, perro Ahí está ¡Ojo! ¡Ojo, ojo! ¡Ojo, madre mía, Frigo! ¡He nacido para jugar a este videojuego! ¡Te lo he jugado! ¿Pero por qué eres tan bueno? ¡He nacido para jugar a este videojuego! ¡Ah! Yo la he leído en el primer tiro ya ¡Pero, pero, pero! ¡Madre mía, del amor hermoso! ¿Dónde está? ¿Dónde está, chicos? Ah, vale, está ahí ¿Dónde? No lo he visto Ahí, ahí, ahí Vale, lo veo Esto va a ser difícil, ¿eh, chicos? Pero no sé por qué juegas tan bien ¿Has estado practicando algo o qué? Sí, claro Me he comprado el juego contigo la llamada ¡Con eso te lo digo todo! Lo sé, lo sé ¡No! ¡Uy! Esta es jodida Esta es jodida, frío Ya te lo digo yo ¡Qué bien lo he hecho, tío! Esta es muy... ¡Molto jodida! ¿Cómo que molto jodida? ¿Ya la has hecho? La primera, tío ¿En serio? Venga, tío ¡Ole! No me lo puedo creer ¡En seis! No me lo puedo... ¡En seis! ¡No, no, 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 no! ¡Sí, señor! ¡Polágono! Vale, vale, ya estoy, ya estoy Ya estoy, ya estoy Bueno, ahora no lo tienes tan fácil ¡No! ¡Sabía que iba! ¡No! ¡No! ¡Me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Se fue para abajo! ¡Qué buena esa! No, 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 no ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? 40 segundos 39, 39 encima O sea... Deja de mirar eso Y tú fíjate en el tiempo mejor Calla, que el tiempo Son muchos segundos esto, ¿eh? Sí que está hecho, tío Me queda un tiro solo ¿Me queda un tiro? Tranquilo ¡No! No, no, no ¿En serio me ha quedado un tiro? ¿No, verdad? Sí, sí, sí Es de 12 Es lo máximo ¡No me lo puedo creer! ¡No! ¡La he metido! ¡Friendo! No sé, lo he visto Joder Madre mía, los fails Madre mía, los fails ¿Hay que colarla ahí de una? ¿O qué? No, eso es el... Es el... Es el baño de Shrek ¡Oh! ¡Hoy en uno! ¡Hoy en uno! ¡Hoy! ¿Hoy en uno? ¿Dónde hay que colarla? ¡Hoy! ¡Ah, ahí arriba! En el tejado Hostia, te juro que no lo he visto Bueno, quizá me he pasado un poco Quizá me he pasado un poquito Friguiti Ha sido a mi vídeo El mapa que vamos a jugar Sí Madre mía Voy a perder Voy a perder Voy a perder en mi vídeo Friguiti Vamos ¡Oh, tío! ¡Venga ya! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! Bueno, estamos en el hoyo 7 Todavía queda Ahora sí Ahora sí ¡Hoy en uno! ¡Uy! Estuvo cerca Estuvo cerca Pero... ¿Cuántos de ellos son? Triple buggy Triple buggy Madre mía, chicos Hay que pasar por el molino Madre mía ¡Uf! ¡Oh, my! ¡Ya! Vaya Pues no ¡Vaya! Pues me he quedado en el agua ¡Ojo! ¡Ojo! ¡El agua! ¡El agua! ¡El bote! ¡El bote! Vale, vale Que está Es por ahí ¡Hostia! ¡Oh, Dios! ¡Ojo! ¿Qué ha pasado? Casi, casi Y ahora sí ¡Vale! Pensé que lo metías ¡Par, par, 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 par! ¡Mira, mira! ¡Qué frío! ¡Qué guarrete! En vez de hacerlo todo en uno Lo hace aquí en dos Fácil, sencillo Para toda la familia Yo no digo nada, eh, chicos Yo no digo nada Lo has hecho tú igual Yo no digo nada Vale Por ahí, ¿no? ¡Ay, Dios! ¡Túma! ¿Qué has visto? Muchas cosas Up and over ¿Qué es up and over? ¡Oh! Pues arriba y por encima ¡Ujo! ¡Ujo! ¡Majare! Hola ¡Uy, madre mía! Si lo llego a meter así frillito En plan Cuidadoso Uy, me cago en la leche Has hecho un tiro menos que yo ¿Qué has hecho? Que yo he tirado tan bien Me ha cortado un tiro más A mí y a ti ¿A qué ha venido eso? Quería ponerte a la mierda ¡Ah! ¡Ah! ¡Cabronazo! ¿Qué? ¿Para adelante? Pues para adelante ¡Uy, Dios! Vale A lo mejor es un poco más fuerte Un poco bastante Me pasé, me pasé, me pasé ¡Tío! Espacio, güey ¿Qué quiero hacerlo despacito Y fuerte a la vez? O sea, no se puede hacer eso ¿No? Yo creo que se debería de poder, ¿eh? ¿Sí? Estoy convencido de que se tiene que Se tiene que deber poder Tío Me quedo al borde siempre Pero, pero, ¿cómo soy tan subnormal, coño? Quita ¡Hala! No me pasan o no llego ¡Oh! ¡Oh! No Me cago en la cona Me cago en la cona ¡Hostia! Me va a ser la alerta De una suscripción de Twitch Que estamos grabando, hombre Te suscribas ahora Luego después, sí Todo lo que quieras Es complicado esto, ¿eh? Tío Madre mía Pero como soy tan retrasado, tío Todo de un serio, ¿eh? Que nos quedan muy pocos tiros, ¿eh? Que no lo hacemos ni ¡Venga, tío, el bote! Este no es fácil, ¿eh? Este no es fácil Lo hice, lo hice ¿Lo has hecho ya? Estoy dentro del mapa todavía No, no, tío No, no te quedes ahí Dime que me cuentas Dime que me dejas tirar Me deja tirar Último tiro Nada Pa' adentro Nada, 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 nada Es que me cago en la cona Es que creo que si le doy al R Antes de que acabe Me suma dos golpes, ¿no? Sí, te lo he dicho antes Ay, pues yo le he dicho Le he estado dando al R de Reset No me lo puedo creer Ay, qué ¡Oh, Dios! Hermanos ¿Pero qué he hecho? Que me he ido a otro mapa No merezco perder, hermanos Tú lo sabes, yo lo sé ¿Dónde estaré? Me han dado un logro De irme demasiado alto ¿En serio? Sí Ponía shooting stars O sea, shooting stars es la canción esta, ¿no? Uy ¡Oh, Dios! ¡No! Me lo puedo creer ¿Pero qué suena? Ojo Ojo, que he caído como en... Como en una piscina Tío, 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 tío ¿Qué, qué, qué, qué? Que me sale hablando Isco Pero que me está sonido ¿Isco? Hay un anuncio de Skype Que tiene sonido Y me empieza a hablar Isco Sobre no sé qué ¿Qué dices? Ahí está el hoyo Ahí está el hoyo Joder, qué susto me ha dado Vámonos ¡Uh! ¡Buggy! Vale, 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 vale Tío, Isco Que estamos jugando Por favor Ah, que tú ya lo habías metido Vale, genial Hace un rato ya Ah, que es que Lo mismo soy yo el malo ahora, ¿no? Parece que eres el packet Has empezado muy bien Pero te has desinflado Me he desinflado bastante, sí Hostia El hoyo es aquel, ¿no? No sé Tiene toda la pinta Yo me he ido por ahí Va Es ahí, ¿no? Tiene pinta de que es eso Pero no es Sí, es en el barril ¡Buh! ¡Papa! Pero tronco Bueno, este hoyo parece ser Que no va a ser el ¡No! Tío Tío Lo tenía ¡Cabo en la cura! Tío Bueno, lo mismo me he pasado Lo mismo me he pasado Un pimiento, la verdad No te voy a echar el agua Vaya ¡Buf! ¡Buf! ¡Pap! Estás buena, estás buena ¡Buenísima! ¡Dentro! ¡Boggy! ¿Cómo la has metido? No, tío Más fuerte, joder Vale, vale Es que no te voy a decir nada, Frigo No te voy a decir nada Venga, suma, suma Es muy mal colocado ahora Suma puntos Suma puntos, friti Bueno, ¿a dónde vas? Es que no podía tirarla Así que... ¡No, no, no! ¡Al agua! ¡Al agua, pato! ¡No! Se queda ahí, chicos En el agua O sea, fuera del agua No me lo puedo creer ¡Dentro! ¡Maldito frigo, tío! ¡Maldito frigo! ¿Dónde hay que ir? ¿Qué es eso que has hecho? ¿Qué suena? No sé lo que es No sé, no sé, no sé Ah, es un tubo Yo digo ¿Qué es eso que hay ahí delante? ¡Uh! Hola ¿Qué es eso? ¡Un portal! ¡No! Se queda... Se queda a medias Me cago en la cola ¡Oh! ¡Hoyo! ¿En serio, Hoyo? Sí ¿Cómo has hecho Hoyo, tío? ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Y hace Hoyo! ¿Qué dices? Hoyo en dos Hoyo en dos Os lo he hecho Ya está Venga, tío Hoyo en dos Vamos No me lo creo, tío Quedan... ¿Cuatro? Quedan cuatro Cinco Bueno, claro ¡Ya! Vale, 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 vale Vale, me he quedado aquí ¡Uh! Venga, me he echado fuera, tío Es la suerte de hoy, eh Es la suerte de hoy, Friguiti Tío, que me ha mandado dentro de esto otra vez ¿Qué hago aquí dentro otra vez? Bueno, bueno Es que en esto no... Hostia, es complicado esto Oro parece plátano, es, eh Frigo ¿Sí? Sí Oro parece plátano, es mucho además, eh Mucho, mucho, chicos No he controlado mi fuerza, es o mucho o poco ¡Ah! ¡Oh, lo conseguí bien! ¿La has conseguido, tío? ¿En serio? No Ahora, en este tiro lo consigo ¡Listo! ¡No! ¡Se me ha escupido! Vale, se mete, se mete Vale, vale ¿A dónde se ha quedado? A ver, a ver Yo creo que si tiro para allá, chicos, estaría Estaría bien, ¿verdad? ¡Ah! Me he ido por la izquierda Por ahí me he ido yo, sí ¡No te caigas! ¡No! ¡Se cae fuera del mapa! ¡No me lo puedo creer! Tenías que haberlo asegurado el tiro, eh Más flojito Ahí ¿Y el hoyo dónde está? Justo encima Hay que hacer la... Eso es El looping, ¿no? El looping No me lo creo No me lo puedo creer ¡Vuelvo otra vez aquí! A ver, a ver, a ver, a ver ¡Hostia, qué mala suerte! ¡Oh! ¡Bum! ¡Madre mía! Bueno, ya está, chicos ¡Que se baja, que se baja, que se baja! ¡Venga! ¡No! ¿En serio? ¿En serio? Que te la eche, que te la eche fuera Ahí, ahí Así por lo menos... Pero ya está mala suerte fulana, tío Tenían 15 segundos Esto va bien Ahí está Ahí está, ahí está Bueno, por lo menos te quitas dos tiros ¡Madre mía! ¡Madre del amor bendito, hermoso y todo! Bueno, venga ¡Ya! ¡Ya! Vale, me ha bloqueado una puerta ¡Tío, ¿y lo consigues? Es que, hombre Supongo que será ahí dentro, ¿no? Es dentro de la... De la barca ¡Pum! ¡Vaya, suena puro! La primera ¡Pum! Lo he hecho la primera, no me lo puedo creer ¡Ja, ja, ja! ¡Uy, guau! ¡Hostia, lo mismo! ¡Hostia, que yo no llego a la barca, eh! Lo mismo la acabo de cagar, ¿verdad? Chicos He tenido que gastar uno más Tío, ¿no? ¡Oh, métete dentro! ¡Métete dentro, copón! ¿Qué tengo que hacer? ¿Meterla aquí? Vale, ya está ¡No! Vale Bueno, he gastado muchos, eh He gastado muchos Mira, Frío, ¿cómo vas? Ah, que ya está dentro del barco ¿Dentro? ¿Ahí? Sí Yo por ahí no he estado, eh ¡Oh! Hay que meterla ahí Yo ni idea de dónde estás, eh ¿Goal? ¡No! ¿Cómo que Goal? Si yo no está ahí Tío, ¿pero cómo la meto ahora? Voy a ir para atrás ¡Madre mía! ¿Pero qué? ¿Dónde estoy? ¿Por qué no has ido tú por aquí o no? Yo no la metí ahí, eh Desde luego Joder Frito, frito Frito A ver, pone Goal Lo mismo Vale, esa, ¿no? ¿Como segundo hoyo? Sí, sí Habrá ¿Esto será un escondido, a lo mejor? Era mi último tiro ¡Mierda, tío! Más bien Buena, 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 chicos Buena, chicos ¡Chacazos, Fife! Va, ¿se puede remontar? No, realmente no se puede, pero Sí, sí, sí Se puede, sí ¿Dónde está el hoyo? Esa es mi gran pregunta, hermanos Vale Es que no está aquí Es por eso no le vemos Vale ¡Vale! ¡Dios mío, vaya ca... ¡Tío, qué macho! ¡Eh, árbitro! Falta, ¿no? Que a mí me ha echado fuera del mapa El tubo este ¡Shh, shh! ¡Pah! Vale ¡Arbitro, expulsión! Paciencia y saliva, hermanos Paciencia y saliva ¡Pah! De pacito A mí me ha echado fuera el tubo este Ahora, ¿dónde está el hoyo, tío? Es que... ¿Cómo ves tú dónde está el hoyo? Yo ahora no lo veo Ah, no se ve, ¿no? O sea, se ve como algo verde por ahí Se ve verde, claro Uy, uy, uy Eso no sé si está dentro o fuera del mapa, chicos Yo creo... Supongo que sí No lo sé, no lo sé, no lo sé Hola, hoyo 16 Yo creo que se me está complicando Que estoy fallando todos los tiros Tengo que hacerlo en uno de estos, chicos Es súper importante De suma importancia esto ¡No! Me lo puedo creer Tío, me cago en la leche Le he dado la R sin querer ¡No! Pero, ¿por qué tan fuerte? Madre mía Tío, que me ha vuelto a echar el tubo del mapa Ahora sí Vaya, tío, que la estoy cagando los últimos Madre mía, venga, sigue ¡Sigue cagándola a frigo! ¡Sigue cagándola a frigo, por favor! Este tubo me lo ha echado dos veces ¿En serio? Vamos a dar una tercera, te lo juro Mira ¡Uy! Ah, tonterías Tonterías Tonterías, que llevo ocho tiros, ya sabes Inventada La inventada y el gol No, y luego le he dado la R que también... Bueno, no te lo haces, eh Ya te lo digo yo No creo En 12 no te lo haces Hombre En 12 no se lo hace, chicos Bueno, bueno, la igualada La igualada Puede ser la igualada esto, eh Tío, ¿dónde está esto? Está por ahí abajo Es el último tiro No lo haces ¡Ah, tío! Estaba ahí, estaba ahí ¡Hola! Ni de coña Ni de coña, ni de coña ¿Te falta uno o no? No ¡Chicos! ¡113, 115! ¡Madre! ¿Por dónde es? Por aquí ¿What? Ah, por ahí Hay que meterse y estoy en un molinillo De pasión Ahora que me echará el mapa De aquí Tío, déjame Tío, déjame Llevo uno más que tú, eh Ya imagino No, ahora llevamos los mismos Que acabo de fallar Vamos, vamos, vamos Venga ¡Entra! ¡Entra! No, tío No entra, no entra ¡Hola! Ahora sí Vale, vale, vale ¡Uh! Tío, pero que es súper chungo esto, ¿no? No me lo puedo fucking creer Ah, sí Vale, estoy dentro, estoy dentro Tío, no me... ¿Has entrado a la primera? ¡Entrada a la primera! ¡Qué falta de refleto! Bueno, estoy aquí en un tubo ¡Uh! Vale, aquí es donde hemos estado antes, chicos Aquí es donde hemos estado antes, chicos ¡Dios! ¡Oh, tío! ¡Uuuuuh! ¡Onda vita! ¿Cuántos tiros llevas? Tres No me lo puedo creer Falla, falla, falla Bien ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡No! ¡No me lo puedo creer, tío! ¡Empate! ¿Empate? Último hoyo, ¿empate? ¡Hostia! No, tío ¿Por qué le doy tan flojito? Venga, tío Y te doy a ti ¡No me lo puedo creer! ¿Para qué me das? ¿Y ahora? ¿Para dónde es? No me jodas, que tú has entrado Yo he entrado, pero ¿para dónde? Es una barca, ¿no? ¿Y ahora? Ahí está ¿Dónde está el hoyo? ¡Oh, Dios! ¡Qué susto me he dado pegado, coño! ¿Qué? ¿Y esto? ¿Se ha hecho solo, no? No, no Sí, sí, se está haciendo solo ¡Oh! ¡Pum! Vale, vale, vale ¿Qué pasa? ¿Que ahora hay que meterla antes de que se vaya la barca? ¿O cómo va el rollo? Porque me cago en la leche ¡Hostia! Uy, casi la meto ¿Y yo? ¡No! ¡No! ¡Me lo puedo creer! Bien No me jodas Bien La metí en seis también Lo metí en cinco, creo En seis, no sé cuánto ¡Me has ganado! ¡Sí! ¡He ganado por una! ¡He ganado por una! No me lo creo No me lo puedo creer No me lo puedo creer Buenísimo, tío ¡Por una! Es la leche esto, tío No me lo puedo creer Es la maldita leche En fin, hermanos Espero notar este vídeo Me encantaría que dejarais un like, comentario Todo lo que queréis Si queréis más Está en el canal de Frigo El siguiente episodio, por supuesto Y nada más O sea Mañana 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 Espectivamente mañana Así que nada más, chicos Me encantaría que dejarais un like Comentarios Todo lo que queráis Y nos vemos mañana Mañana Con más Un saludo, chicos Hasta la próxima ¡Adiós!